Rico naro, rico naro y esos hoy todos paró ahí en carroza de estrella se marchó Julio Romero Dime, dime, puentecito, puente de San Rafael Dime por qué caminito se lo han llevadito para no volver ¿Dónde está Julio Romero? ¿Dónde está? ¿Por qué se fue? Dímelo, puentecito, puente de San Rafael Cordobesa, cordobesa quítate ese plan negro y mata flor tu tristeza que vive Julio Romero que duerme, que está durmiendo no llora y queda despierta y está bailando su sueño su chiquita picolera Dime, dime, puentecito, puente de San Rafael Dime por qué caminito se lo han llevadito para no volver ¿Dónde está Julio Romero? ¿Dónde está? ¿Por qué se fue? ¿Dónde está Julio Romero? ¿Dónde está? ¿Dónde está Julio Romero? ¿Dónde está? ¿Por qué se fue? ¿Dónde está Julio Romero? ¿Dónde está Julio Romero? Dime por qué caminito se lo han llevadito para no volver